La revista New cumplió la semana pasada dos años y para hablar de estos dos años de buen periodismo nos acompañan en el estudio mis colegas Jader Luna, editor de la revista, y Franklin Villavicencio, redactor de New. Muchas gracias Jader, muchas gracias Franklin por estar con nosotros. Felicidades por estos dos años de excelente trabajo. Jader, ¿qué ha significado el ingreso de New dentro de la oferta periodística en Nicaragua? Yo creo que la gente siempre está ansiosa de leer y de leer historias humanas e historias completas más allá de lo que le dan los medios de comunicación tradicionales. Entonces nosotros hemos venido a ocupar ese puesto en el gusto de la audiencia y nuestra meta es contarle a la gente historias que están ahí, que a lo mejor la gente no las ve. ¿En qué tipo de historias se está enfocando? Porque cuando nosotros estábamos hablando de lanzar esta revista dentro de la redacción de Confidencial hablábamos más de una revista de tipo cultural para un grupo más joven, pero New nació como esta oferta, pero al final de cuentas su producción periodística, reportajes, se amplió a otros temas. Sí, la oferta digamos se ha ampliado a lo que está pasando en Nicaragua. Producto digamos desde abril, nuestra agenda también ha variado y hemos tratado de contar las historias humanas y el drama de las personas en las protestas, pero desde otro ángulo. También contar las historias de las personas como los familiares de los fallecidos, entrevistar a personajes reconocidos de la vida nicaragüense, como Monseñor Baez, como quien está detrás de Bacanal Nica, por ejemplo. Entonces contar esas historias que a la gente le gusta. ¿Qué ha significado, Franklin, para vos, siendo un periodista tan joven, involucrarte en este proyecto periodístico y hacer periodismo en un momento tan difícil en Nicaragua? Sí, Carlos, ha significado un gran desafío, un gran desafío en estos días porque nos ha hecho reinventarnos un poco. Una agenda que normalmente nosotros planeamos en un año con ciertos reportajes especiales, todo eso pues quedó en segundo plano, ¿no? Porque la crisis en Nicaragua nos sorprendió a todos, en especial a los periodistas. Entonces, New buscó, como siempre, contar esa historia con el estilo de New, que es buscar a los personajes, buscar esas historias humanas que tal vez dejaron de ser lo que antes nosotros hacíamos, que eran historias que inspiran y ahora son historias marcadas por el dolor y marcadas por la tragedia. Entonces ese ha sido el principal desafío, reinventarnos y adaptarnos al nuevo contexto que vive en Nicaragua. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público frente a la presentación de estas historias? Hemos visto en New el drama de las Madres de Abril, el drama de las Madres de Mayo, de Junio, las historias de los jóvenes como Franco Valdivia, el muchacho rapero de Estelí, que murió justamente hoy hace cuatro meses. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Las respuestas han sido bien diversas, Carlos, pero en los comentarios creo yo que la gente siempre nos ponen, me hicieron llorar, he llorado a Madres con eso. Entonces la gente se siente bien, bien agradecida al contar estas historias, porque también humanizan una crisis tan dura y tan difícil de asimilar para los nicaragüenses. Entonces nuestro público ha reaccionado de una forma muy agradecida con traer esta historia a un plano como New lo ha hecho. Ya ver, una de las apuestas de este proyecto de New que surgió hace dos años es precisamente presentar historias contadas de otra manera, utilizando una gran cantidad de recursos multimedia. ¿Cómo están trabajando ustedes esta nueva forma de hacer periodismo? Precisamente nosotros no parliamo del multimedia para contar las historias, lo contamos a través de infografías, a través de videos, a través de audio. Entonces contar, por ejemplo, el drama de estas personas que han sufrido y perdido a sus familiares, lo contamos de una manera distinta a lo que cuentan normalmente los periódicos, o los diarios tradicionales que cuentan, digamos, la noticia de la muerte en sí. Nosotros contamos a través de videos, de audio, el drama de cómo perdieron estas personas a sus seres queridos. Y esa es la apuesta, contarla de una forma distinta. Y es una redacción que a pesar de que tiene apenas dos años de existir, ya ha sido premiada, ha recibido el premio a la excelencia del periodismo, Pedro Joaquín Chamorro. ¿Cómo trabajan ustedes la planificación de las historias? Porque no estamos aquí frente a una redacción tradicional, donde todos los días hay que sentarse para decir, bueno, pues esta va a ser la agenda del día, estos son los temas que los periodistas van a cubrir en la calle. ¿Cómo están haciendo ustedes? Nosotros tenemos bastante contacto, digamos, con nuestra audiencia. Las mismas audiencias a veces nos escriben y nos piden ciertos temas. Tratamos de utilizar las redes sociales también para tener esa cercanía con ellos. Y pues normalmente estamos monitoreando todo lo que pasa para ver cómo contar historias que están ahí, que a lo mejor pasaron desapercibidas y que no fueron contadas a profundidad, que es la meta de New, contarlas con mayor rigor y con mayores elementos. Franklin, a partir del nacimiento de New, otros medios de Nicaragua han tratado de producir revistas con la misma tendencia, por decirlo así, de New. Y de cierta manera ustedes marcaron una pauta en el periodismo más joven en Nicaragua. Vos como periodista joven, ¿cómo ves el futuro de una profesión que muchos dicen que está en serios problemas? Tal vez lo que está en problemas es el modelo de negocio, no el periodismo en sí. Sí, de acuerdo con vos, lo que está en problemas son más los modelos de negocios, más en un país como Nicaragua, donde hay asedio económico a los medios de comunicación independientes. Yo tengo una mentalidad positiva, veo que el periodismo va a existir porque es una necesidad humana, es un derecho humano estar informados y nosotros estamos aquí precisamente para eso, para depurar los acotencimientos de nuestra realidad y llevarlo a nuestra audiencia. Entonces habrá periodismo, probablemente siga con tantas limitantes como hasta entonces. esperamos pues que estos cambios también lleguen a los medios de comunicación, los cambios que está viviendo en Nicaragua. Pero periodismo va a haber siempre. La relación, me hubo mencionado la relación que tienen ustedes con la audiencia, hay mucha participación a través de las redes sociales. ¿Qué tipo de interacción esperan ahora que quieren continuar creciendo en Nicaragua? Esperamos más cercanía, digamos, utilizar y potenciar las redes sociales. A partir de la crisis hemos tenido mayor contacto y la gente escribe y manda videos, manda audios y cosas de lo que está pasando en sus comunidades. Y lo que nosotros esperamos es siempre tener esa historia para poder contarlas después, tener esa inspiración, digamos. A propósito de lo que mencionaban, yo creo que el periodismo, la gente siempre va a estar ansiosa de que alguien te cuente la historia, a pesar de que las redes sociales, digamos, permiten que cada individuo cuente lo que está pasando, cómo está viviendo la crisis, el periodismo finalmente recoge todo lo que está pasando en el país y lo cuenta de una forma distinta. Entonces creo que esa es nuestra misión, contar la historia y poder seleccionar, hacer una especie de curaduría de lo que está pasando en el país. Entonces que vengan muchos años más para la revista. También muchas gracias, Jair, muchas gracias, Frank, por estar con nosotros.